Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, les traigo a todos ustedes más información acerca de la colección de fractales. Y es que me decidí hacer este video gracias a la información que nos brindó un compañero, un amigo que se llama Alfredo ARC, que me puso esto. Entonces me di a la tarea de inmediatamente pasar a la página para ver si era verdad, porque ya les había comentado en el video donde mostraba las diferencias entre las colecciones que hay aquí en México. Que principalmente la de fractales de la editorial de Mirlo es una colección de la que no hay nada de información, ¿no? Entonces afortunadamente gracias a esta persona me di cuenta de que ya contamos con una página de internet en la que podemos checar y ver qué es lo que nos ofrece dicha colección. Así que sin nada más pasemos directamente a ver la página de internet y checar qué es lo que tiene para todos nosotros los lectores. Bien, entonces pasemos a escribir la página, la cual es Editores Mexicanos Unidos. Chequemos. Y bien, aquí como podrán ver enseguida ya vemos la imagen de Mirlo y de Emu, ¿no? Dice Editorial dedicada a la edición y venta de libros didácticos, informativos, literatura y cultura general, ¿no? Y aquí está lo que nos interesa, nuestras colecciones, inmediatamente vemos aquí que surge colección fractales. Así que pasemos a darle clic. Y aquí enseguida podemos ya ver directamente la colección de fractales. Dice, nuestra nueva colección de lujo reúne a los autores más destacados de todos los tiempos. Reúne obras, selecciones, recopilaciones y antologías más relevantes que son indispensables en la historia de la literatura universal. Editados en pasta dura con bellos diseños de portada que son dignos de presumir en tu colección. Y ya por fin podemos ver, como les dije, una introducción a la colección y ver las imágenes de las colecciones que tienen disponibles, ¿no? El Conde de Montecristo, aquí una de Don Quijote, Francapska, La Guerra y Paz, Ilíada y La Odisea, perdón. Y pasemos a la siguiente página. Moby Dick, Lovecraft, Poe, Oscar Wilde. Como pueden ver, ya incluso ya tenemos ahora un catálogo, un catálogo, perdón, para poder ver las obras que tienen. Y también podemos ver qué es lo que encontramos al darle clic a la imagen de la obra que se nos presenta. Bien, aquí podemos ver el precio, está en 350, un precio un poco más elevado de las que normalmente antes se encontraban, antes de que ya tuvieran página y todo esto. Entonces vemos una descripción del libro y nos muestran el contenido, ¿no? Que trae 120 días de Sodoma, La Mojigata o El Encuentro Inesperado, entre otros. Dice versión íntegra, colección fractales, autor, Márquez de Sadek, género de ontología, número de páginas, dimensión y el ISBN, ¿no? Chequemos ahora el de los hermanos Grimm, uno de los libros que honestamente sí he tenido ganas de adquirir por todos los cuentos. Veamos, igual aquí vemos su precio, la descripción del libro, nos presentan una introducción acerca del libro. Y versión íntegra, colección fractales, pero no, curiosamente no viene una lista de los títulos que vienen, los cuentos que incluye el libro. Viene en la imagen. En la parte de sellos editoriales podemos encontrar las ediciones que manejan, el cual es Editorial Mirlo, con una introducción. Editores Mexicanos Unidos, igual, y punto y coma ediciones, ¿no? Entonces podemos ver las editoriales que nos manejan. Y en la sección de nosotros podemos encontrar toda la información acerca de Editores Mexicanos Unidos, la historia de EMU, nos presentan su historia. Los sellos editoriales que ya se los mostré. Contacto, por fin ahora sí podemos tener un contacto para dirigirnos directamente al editorial. Teléfono, correo electrónico y su ubicación. Ventas, igual, si queremos comprar, aquí por mayoreo nos presentan datos acerca de las ventas. Y nuestras librerías, nos muestran librerías a las que podemos ir directamente a comprar los dichos títulos que encontramos aquí en la página, ¿no? Y aquí podemos ir viendo ya por fin esas librerías. Y para terminar, las redes sociales, ¿no? Y aquí vemos la de YouTube, la página de Editores. Y pasamos ahora a Instagram también, acá tenemos su página en Instagram. Y podemos encontrar también más información acerca de sus colecciones, principalmente en este caso de la de Fractales. Y la última red social es Facebook, ¿no? Aquí podemos igual ver ya todas sus publicaciones que han estado subiendo. Referente a sus colecciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya hay más información. Ya encontramos más información acerca de todos estos libros. Y como pudieron ver, ahora sí contamos ya con más información acerca de estas colecciones, precios, su inspiración, detalles de la obra. Están ya más al pendiente de las preguntas de las personas. Entonces, por fin, ya ahora sí tenemos lo que nos hacía falta saber acerca de la colección de Fractales, ¿no? Y ya para terminar voy a pasar a mostrarles otro de mis libros de Fractales para que si no habían visto mi video anterior puedan ver por dentro cómo son estas obras que nos está ofreciendo esta editorial de Mirlo con su colección de Fractales, ¿no? Y en este caso les voy a pasar a mostrar el libro de la Divina Comedia por dentro. Para que vean cómo es por dentro. Y pues pueden ver aquí que es una tapa lisa. El libro es liso. El lomo también es lícito. No tiene textura en absolutamente nada. Y en la parte de atrás, pues igual, o sea, la imagen o el diseño del libro que nos maneja Fractales, al menos a mí en lo personal, me gusta bastante. Se me hacen muy llamativos y sobre todo en esta presentación de pasta durana. Ahora podemos ver la guarda, que es gruesa. Y inmediatamente pasamos a ver algunas ilustraciones. Pasamos ahora con su contenido. Y podemos encontrar enseguida algunas ilustraciones. No tiene muchas, pero sí una que otra, ¿no? Y lo cual le da, pues, este, un plus al libro, ¿no? Las hojas, debo de reconocer que son bastante gruesas, son muy resistentes. Por lo que no es un libro que no tan fácilmente se les va a romper. Entonces, la verdad, créanme que sí, en cuanto a calidad del libro, los libros que nos ofrece esta colección de Fractales, están muy, muy bien cuidadas, ¿no? Entonces, la verdad, sí, son bonitos diseños, excelente calidad, y para menos para mí creo que es un excelente precio. Y, pues, bueno, eso sería todo. Espero y les haya servido este video de algo para que, si ustedes querían ver dónde podían adquirir estos tomos, o cómo contactar a las personas que los están creando, ahora ya tienen más información que espero les sirva de verdad, ¿no? A menos a mí me agradó ver, como en el caso de novelas eternas, de grandes novelas de aventura, en el caso de mujeres poderosas, ver el contenido de la colección, su motivación, etc. Entonces, ahora por fin podemos verlo ya en Fractales, y espero que esta información les haya servido de mucho, como me sirvió a mí. Así que sin ya nada más que decir, nos veo para la próxima y cuídense. ¡Chao!